En el distrito de Arranca Bremeja se lleva a cabo el torneo Master Volley donde participan diferentes clubes de voleibol femenino en la polideportiva del barrio Ola Herrera. Bien, estamos llevando la décima versión del torneo femenino en los niveles 1 y 2 en la cancha del barrio Ola Herrera, esto es Copa Club Master Volley. Bueno, la categoría es abierta, pero sin embargo hay 5 equipos participando de categorías menores, 2 de un club llamado String Volley y 4 del club Master Volley. Actualmente se encuentran en eliminatorias directas que inician del día viernes a las 6 de la tarde. En este momento ya estamos en la fase de eliminación directa que inician el día viernes de las 6 de la tarde, el día sábado lo mismo y el día domingo serán semifinales y finales. La premiación será en efectivo de lo mismo que los equipos aportan en sus instituciones. Jorge Alirio La Verde realiza la invitación para que diferentes jóvenes participen de estos torneos que cumplen con la finalidad de incentivar el voleibol en Barranca Bermeja. Sí, la invitación es a toda Barranca Bermeja para que sigamos apoyando estos eventos que se hacen día a día con el fin de mantener activo el voleibol competitivo en las categorías mayores, intermedias, juveniles y en la rama femenina. Para las personas que quieran disfrutar de esta disciplina lo pueden hacer el día viernes 10 de febrero en la cancha del barrio Olayarrera.